Bueno, pues sin paginación, tiene la palabra Pilar Tejero. Pues muchas gracias. ¿Se me oye bien? Es que no, no hablo yo muy fuerte, pero bueno. Muchas gracias. Agradezco la invitación porque yo sé que Murcia es una comunidad autónoma especialmente sensible con la retirada de cadáveres, con el seguro. Yo estoy aquí en representación del Ministerio de Nesa, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios y por el interés que despierta esta habilitación de legislación sobre zonas de alimentación de aves necrófagas, deciros que somos nosotros precisamente desde Nesa los mayores impulsadores y hemos propiciado que se habilite por parte de las comunidades autónomas la legislación pertinente porque pensamos que es una manera de abaratar el seguro para algunas especies, concretamente para el vino caprino y podría solucionar algunos de los problemas que ocasionan determinadas zonas de montaña o de difícil acceso en la retirada de cadáveres. Yo luego, como esto es una mesa redonda, estoy intentando contestar cualquier cosa que me pregunten y sí pienso que es conveniente centrar un poco el tema y cómo hemos llegado a esta situación de habilitar por parte de las comunidades autónomas las zonas de alimentación de necrófagas ligadas con el seguro que nosotros hemos contribuido también perfeccionando o aplicando completamente este año una nueva garantía. La agricultura y la ganadería están fuertemente incluidas en España por las condiciones climáticas adversas y otros riesgos debido a la situación de la península ibérica y debido a las multitudes de climas que pervive. No tiene nuestra climatología nada que ver con la alemana o con la del norte de Europa que en plana siempre sucede lo mismo. Aquí vemos cómo se suceden enormes sequías, con inundaciones y todo eso hay especialmente en Muncia o lo ha vivido, por lo cual son ustedes perfectamente conocedores. De esta foto que es impactante de Lorca, después de las inundaciones que fue en Lorca, el sistema español de seguros agrario se manifiesta así como una herramienta útil que se pone a disposición de ganaderos y agricultores cuando las circunstancias adversas que un ganadero, por muy bueno que sea, no puede controlar y exceden a lo que son sus propios controles en la explotación y ponen en peligro la viabilidad de la explotación. Desde el Ministerio de Agricultura lo único que se quiere con el sistema de seguros agrario es que el que sea agricultor siga siendo agricultor y el que sea ganadero siga siendo ganadero. La supervivencia de las explotaciones y que haya un entramado de agricultores y ganaderos que necesita el país necesariamente. Es ahí donde entra el sistema de seguros. ¿Por qué? Pues porque había habido varios intentos antes de esta fecha de 1978 por crear seguros desde el Ministerio de Agricultura que ayudaran en principio a los agricultores contra el pedricos, contra la sequía, etc. y no habían dado ningún buen resultado. Con una primera de las leyes de la democracia fue esta de seguros agrarios, con lo cual ya llevamos casi 36 años. Nace en 1978 solo para la agricultura y en 1981 se integra ya también la ganadería. ¿Qué tiene de original este sistema? Pues es un sistema visto público y privado. Eso es muy original dentro del mundo de los seguros de toda Europa, donde funciona normalmente por mutuado, donde el ganadero pone dinero y cuando hay un siniestro pues se reparten el dinero. O los seguros del sur, que son también auspicias por la administración. En este sistema visto público y privado interviene AgroSeguro, que es una empresa privada, que es un pulga aseguradoras, la que quiere estar, está. Y luego está la administración como parte pública, que es el Ministerio de Agricultura, la foto de la izquierda de arriba, que es el Ministerio de Agricultura. Nosotros tenemos varias funciones que luego de los salen, pero también participan las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas no solo participan con mesas específicas que realizan en cada comunidad autónoma para discutir temas de seguros y aportarnos sus ideas y llevarnos las quejas o las demandas de cada zona específicamente, sino también van a nuestro grupo de trabajo normativa y en Madrid, en el Ministerio, y hacen todas las propuestas que su zona o su territorio demanda por parte de agricultores y ganaderos. También hay comunidades autónomas, hasta el tiempo de la crisis, todas aportaban dinero al sistema de seguros agrarios también con una subvención complementaria a la nuestra y a partir de la época de crisis hubo una serie de comunidades que dejaron de dar esa subvención, aunque poco a poco van volviendo. Ven ahí a la derecha, AgroSeguro, que como ya les he dicho es un punto aseguradoras y es la que calcula la prima de los seguros y luego paga las indemnizaciones. A la izquierda tienen las organizaciones agrarias, son fundamentales para nosotros como interlocutores del sistema, también van a las mesas de trabajo y normativa que hacemos en Madrid y también participan en las comisiones territoriales que se organizan en cada una de las comunidades autónomas. Son además interlocutores del propio ganadero, o sea, hay organizaciones agrarias que nos dicen, oye, hay tenido un ganadero con este problema, el seguro tendría que contemplar esto, lo otro le ha ido mal, todo eso son a través de las organizaciones agrarias y también directamente a través de esa, que por la página web, por Facebook o directamente llamándonos por teléfono, a nosotros les atendemos. A la dirección general de seguros y concretamente a través del consorcio. Todas las primas que AgroSeguro calcula cada año para cada una de las líneas de seguros son recepcionadas, revisadas y colgadas en la página de la dirección general de seguros. El consorcio actúa como reasegurador, quiere decir eso que parte de la prima que se pagan los seguros va al consorcio. El consorcio hace bolsa y en un momento determinado donde se provoca un año determinado, siniestro de todo tipo, agrícola, ganadero, donde la bolsa que tiene AgroSeguro, que ha cogido del cobro de las primas, se pueda llegar a ser insuficiente, que el consorcio responde a aplicar siempre la cantidad de dinero necesaria. Además de peritación, junto con nosotros, encontramos. Luego es un sistema que intervenimos mucha gente y todo con el único objetivo, que por eso estaba en el centro, de que el ganadero tenga cubierta una serie de cosas que le garantice que va a seguir siendo ganadero y la supervivencia de su explotación. ¿Cómo trabaja en esa? En esa es el coordinador del sistema. La entidad estatal de seguros agrarios, Ministerio de Agricultura, coordina a todos los elementos que hemos visto anteriormente. Cada año elabora un plan anual con las líneas que tiene, las subvenciones que va a aplicar, que por ejemplo en ganadería son hasta del 50%, 52% más, porque este año se ha asumido la subvención. Elabora estudios para meter garantías nuevas, mete especies nuevas que no son solicitadas normalmente por los sectores y subvenciona fuertemente y realiza labores de divulgación, no solamente haciendo revistas sino también con proyectos y charlas que damos en la radio o divulgamos según las organizaciones agrarias o de este tipo. Hacemos también. O los caracoles, por ejemplo. La acuicultura marina que tenemos este año, por ejemplo, hemos introducido en el atún, que aquí en la Comunidad Autónoma de Murcia es importante. La acuicultura continental, los mejillones, pastos, una descompensación por pérdida de pastos y la acuicultura. Y por último la retirada de cadáveres, que es a lo que vamos y a lo que ustedes conocen y están con quejos. La aparición de una enfermedad nueva que no era conocida por nadie, concretamente en Inglaterra, en cesaropatía esponjizornebovina, que es la vaca loca como la conocemos habitualmente. Eso creó tal alarma, y se nos ha olvidado mucho, tal alarma social que requirió la actuación de la Comisión Europea y una serie de medidas que nos cambiaron la vida, que cambiaron la vida ustedes concretamente con respecto a la retirada de cadáveres, pero también con otros aspectos como fue la trazabilidad o una serie de normativas que orientaba al control de elaboración de pienso y de alimentación animal. Implementación de análisis de peligro, productos críticos, todos fuimos afectados por esta normativa. Regulada por Sanders, que era un subproducto, lo que decide dónde y cómo se elimina para su producto. Una de las medidas, consecuencia de esto, fue la prohibición de abandono en las propias explotaciones o enterramientos de los cadáveres que se producían habitualmente en la explotación. Eso en los ganaderos supuso un importante cambio en la gestión y dinámica habitual de su explotación. La retirada de estos animales que se producían ahora en las explotaciones, o que se habían generado siempre, porque tenemos animales vivos y no tenemos ladrillos, deberían ser retirados y eliminados en plazo. Están autorizadas con unos fines determinados. ¿Qué pasó? Pues, consecuencia de esta situación de alarma, el Estado español, presionado por la Comisión Europea en ese momento, pues tuvo que decidir cómo ayudaba a los ganaderos, en este caso, a eliminar sus cadáveres. Con lo cual se reunieron en 2001 la Administración General del Estado, el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas y se decidió que se habilitara la ayuda que se iba a proporcionar a los ganaderos a través del Sistema de Seguro Agrario. El Sistema de Seguro Agrario ya llevaba muchos años trabajando, tenía habilitado un entramado que permitía llegar a todas partes y se decidió que fuera a través de un seguro cómo los ganaderos podían contar con una herramienta fuertemente subvencionada, porque la subvención en su momento, en estos años de inicio, fue hasta casi del 50% para la retirada de cadáveres y que empezaran a funcionar. Yo creo que la idea era que funcionaran a través del seguro durante un tiempo y luego, poco a poco, cada uno se ha realizado la vida. La cosa está que al final todos los sectores nos han ido pidiendo el seguro de retirada y al final, pues no sé si hemos creado algo un poco más complicado. Porcina y las incineradoras porcinas. Aquella explotación, aquel señor de una ganadería que tenga varias explotaciones porcinas, nos pasa por ejemplo en Castilla y León, y hayan habilitado en una o una incineradora, pues ya sabéis que por el seguro están obligados a hacer la póliza, si hacen para una, el seguro no es obligatorio, pero si hace el seguro para una explotación tiene que hacer todas las del mismo tipo. Pues en este caso, la explotación que tiene la incineradora. O la hidrólisis no está obligado a tener seguro, sino que la hace de aquella que sí le interesa y donde tiene un método alternativo no lo tiene que hacer. Igual pasa con la zona de alimentación de frecuencia necropa. Puede hacer la de fuera con el seguro y la de dentro no hacerlo. Es todo voluntario, la de fuera y la de dentro. Porque eso hay veces que se nos olvida que el seguro es voluntario. Entonces, estas medidas cómo han acabado, pues que en 2010, 68 millones quedaba en esa, 56 quedaban las comunidades autónomas y vemos cómo en 2011 va bajando, 2012 va bajando, 2013 va bajando y ahora en 2014, como hemos subido la subvención porque nos han habilitado algo más de dinero, pues entonces ha subido a 20 millones de euros lo que proporcionamos. 20 millones de euros sigue siendo mucho dinero. Las comunidades autónomas que comenzaron a bajar, también afectadas por la crisis, 40 millones, 17, 7, porque hubo muchas comunidades autónomas que dejaron de dar subvención al seguro, pues ahora mismo algunas se han recuperado y están dando 8 millones de euros. Dese cuenta también que nosotros el dinero que daba bajo la subvención era por el número de pólizas que se hacía y el número de animales que teníamos, que ahora es lo que damos. Es verdad que el seguro entero se ha abaratado, las gestoras se han bajado el precio en general y agro seguro bajo las primas, con lo cual el sistema entero se ha abaratado. Estas son las subvenciones que nosotros vamos a dar este año, hemos subido un 3% con respecto a las del año pasado, con lo cual concretamente para ovino caprino, pues la subvención será de 0,56 euros por cada vez. Yo si alguna vez el sistema de seguros agrario, el seguro de retirada, y no lo digo aquí solo, lo he dicho en todas partes, me tengo que quedar, porque verdaderamente sigue siendo un monstruo que nos acaba comiendo, la prioridad en esa siempre son los seguros de explotación, no el de retirada de cadáver. Si al final hay que quedarse con dos especies, nos quedaremos, o con una especie, nos quedaremos simplemente con las vacas y el ovino caprino. Lo demás son los sectores que lo pidieron, pero lo que de verdad fue la causa y la razón de ser, solo las vacas locas, serían las vacas y las ovejas, y con eso nos quedaríamos y toda nuestra subvención, mucha o poca, iría dirigida a este sector. Un ganadero que quiere hacer su poliza ahora, en 2013, teníamos tres clases de animales cuando iba a hacer la retirada de cadáveres, bovino, ovino caprino, algunas comunidades, y en otras estaba metido el resto de especies y caballos. Ovino caprino, corcino, aviar, cunícola y cérvido y piscícola son todo una misma clase, con lo cual volvemos a lo que estaba diciendo hace un momento. Un señor que tenga distintas explotaciones de ovino, si puede no hacer el seguro, pero si decide hacer el seguro de la retirada, tiene necesariamente que hacer la poliza para todos. En 2013, como consecuencia de esta presión que sometimos a las comunidades autónomas para que habilitaran zonas necrófagas, se decidió que aquellos que tuvieran alguna explotación, ya lo he dicho, en la que tuvieran zonas necrófagas, no tenga obligación de hacerla. Este año 2015, esto se ha mantenido hasta ahora, hemos fusionado toda la línea en una sola y es lo que va a haber este año, que se llama 415. Ya empezó el año pasado y va a seguir. La garantía o la facilidad que tiene el que está en zona de alimentación de necrófagas se mantiene. Pero además hemos creado una garantía nueva, que se llama garantía parcial. Es cierto que hay comunidades autónomas que cuando nosotros les decíamos que habilitaran zonas necrófagas, ellos les daban miedo porque decían que si en un momento dado había una siniestralidad masiva por la causa que fuera o había una alarma de una enfermedad nueva o no nueva y se superara el número de cadáveres que los buitres que habían pensado que tenían que alimentarse con esos animales era superior, muy superior, a ellos les preocupaba porque se encontraban con una serie de ganaderos que no tenían seguro y que tenían que destruir los cadáveres de una manera o de otra sin poder dárselos a los buitres. Es una garantía que simplemente les va a cubrir cuando se produzca una mortalidad excesiva para la alimentación de buitres que supere los 40 animales, lo hemos fijado en 40 porque es el primer año y no sabemos cómo va a evolucionar. A partir del año que viene, en el afán de desperfeccionamiento de cada una de las líneas de seguro, pues si hay que modificarse, se modificará ese número. Eso preguntamos a todas las comunidades autónomas y todas más o menos lo dieron en esta cantidad. Y un peso o un peso de 1.400 kilos. En cualquier caso, esto pasa también con, se me ha olvidado decirlo, con los muladares. Aquellas explotaciones que tengan autorización para eliminar todos sus cadáveres a muladares, tampoco, si tienen otras explotaciones no autorizadas para muladores, tampoco tienen obligación de hacer el seguro. Lo cubrimos las dos cosas. Esta garantía que es solo para vino caprino y para las explotaciones que estén en zonas de alimentación de aves necrófagas, es tan barata, tan barata que no les va a costar prácticamente nada. A lo mejor estamos hablando, me parece que sale a 0,005 céntimos. Quiero decir que con la sub, por cabeza, con lo cual con la subvención de Nesa, la subvención si sobrepasa no le van a dar dinero, pero vamos, le va a salir grande. Lo quiero decirlo porque mi jefe quería pagarlo directamente, pero simplemente con la subvención se paga. A lo seguro de esto hay un gran esfuerzo, un gran esfuerzo en confiar que esto va a funcionar y que al final no le va a costar más de lo que se ha pagado con la prima que ya digo que es una prima ridícula. Hay aquí las comunidades autónomas que han habilitado esta zona de protección de alimentación de aves necrófagas. Nosotros, como saben ustedes, el Ministerio de Medio Ambiente es el mismo que el nuestro, trabajamos juntos y de hecho trabajamos en muchos temas juntos. Entonces ellos son los que me han proporcionado esta información. Las comunidades autónomas que ahora mismo tienen habilitado zonas de alimentación de aves necrófagas son Andalucía, que es solo para ovino caprino y no necesitan el seguro. Aragón, que sí tiene ovino caprino y otras especies, ha habilitado zonas diferentes y para obtener la autorización para suscribir el seguro, tienes que tener contratado un seguro de retirada o suscribir un contrato con una empresa de retirada de cadáver. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo hacen por fuera del seguro, cuando se les muera una mortalidad excesiva o lo que sea, pues llaman a la empresa de aves necrófagas y se lo recogen. Y si tienen un seguro, pues pagan por todos los animales y cuando se les muera, igual que siempre. Lo que pasa es que un señor que contrate en zona de alimentación de aves necrófagas el seguro normal, no la garantía está parcial, sino el normal, este año le va a costar lo mismo, pero al año siguiente, como no ha dado todos los cadáveres a la aves necrófagas del seguro, pues le va a tener una unificación muy importante, con lo cual cada año le va a ir saliendo y seguimos. ¿Qué son los mulanales que hay autorizados? Pues en unas comunidades hay más, como en Aragón, en Aragón, que hay 49, y en Castilla y León, que hay 54. Estos son los precios de retirada de cadáveres un poco de la región de Murcia desde 2012. En 2012 era 0,27 euros kilo para las empresas. En 2013, debido a todo esto que se formó en el ESA, bajaron el precio, negociando con la gestora a 0,165, una bajada de un 38%, para luego en 2014 subir para todas las especies. ¿Qué ha pasado? Que en 2015, pues se bajó para el bovino, el bovino caprino se mantuvo igual, el porcino igual, con la cantidad más alta que había en 2014 y el resto bajo también, subió, subió el 0,31. Estas son precios de 2015 y hay comunidades autónomas que son muy baratas. Ahí las tienen todas. En Murcia, desde el año pasado a ahora, pues no se ha modificado nada. Hay comunidades autónomas que tienen un solo precio para todas las especies y hay otras comunidades, pues que si se fijan, por ejemplo, en Cantabria, todas las especies, el año pasado eran 0,45 y este año han bajado a 0,45, pero aún así sigue siendo muy caro. Y en Madrid, normalmente también es muy caro la cantidad de cadáveres. Y luego hay comunidades, pues como Castilla-La Mancha o Cataluña, que sigue siendo de la más barata, que son muy baratas. Y yo ya he terminado. Bueno, yo voy a dar una visión muy inclusiva de lo que es la situación de las especies de aves necrófagas en la región de Murcia y bueno, y nuestro papel, el papel que ha tenido la administración ambiental en este futuro decreto que luego Javier me imagino que va a comentar. Bueno, voy a hacer una introducción muy breve, porque yo creo que muchos de vosotros conocéis y a lo mejor incluso hasta me repito, por decir, la situación, la propicia para la cría de nuestra especie fundamental, que es el bulte leonado. Pero bueno, hay que decir que los datos históricos de la presencia del bulte leonado, bueno, pues están documentados de que en los años 50, me remonto un poco atrás, pero bueno, que era bastante frecuente y abundante en toda la región de Murcia. Se contabiliza históricamente alrededor de unos 20 muradares por toda la región. Sin embargo, esta situación que parece que era muy buena en aquella época, en el año 79 se da por extinguida la especie, es decir, esta especie que es nuestra principada de necrófagas desaparece en el año 79 y no es hasta el año 95 cuando vuelve otra vez a reaparecer. Hay que decir que estas aves necrófagas no entienden en el territorio, es decir, que hablamos de la población murciana, pero hay que decir que hay una población flotante entre todas las provincias que están próximas, que hace que muchas veces sea difícil estimar cuál es la población exactamente murciana. como decía, en 1995 se reproduzco por piedra vez después de la extinción aquí, precisamente en Caravaca, en la seda de Mojantes. Como está aquí la gente de Caravaca, tengo que reconocer, fue gracias a la labor que hicieron ellos de poner en marcha el murador del rabio de Mojantes y bueno, pues a partir de entonces ha habido un proceso de aumento de la población y bueno, pues de las primeras ocho parejas que había de Mojantes en ese año, pues ahora mismo estamos hablando de que hay en torno a unos 400 individuos y unos 120 parejas. Como decía, ahora mismo estamos en torno a unos 400 individuos contados en la época de reproducción, es decir, el trabajo que viene haciendo Medio Ambiente desde el año 2002 es seguir la evolución de la población de Buitre y Leonardo. Este trabajo lo realizan los agentes Medio Ambientales todos los años, ahora mismo estamos en pleno periodo de seguimiento de la relación de Buitre y Leonardo, se cuentan todos los ejemplos que se encuentran en la zona de cría y se saca el número de parejas que crían y luego también se saca el otro dato que es la productividad, el pollo que nace de las parejas que se han formado. Tenemos unos datos de productividad muy buenos, hace poco que hemos presentado los datos a nivel del Ministerio y estamos en torno al 09, que viene a decir que prácticamente todas las parejas que llegan a criar sacan un pollo, que es lo habitual para esta especie. Bueno, el tema este tiene importancia porque aun siendo una especie importante como papel, como ave micrófaga en nuestro ecosistema murciano, es siempre verdad que hay otras especies que tienen una categoría de amenaza que no están presentes en la región de Murcia. Esta misma semana me comentaban que se habían avistado que garanta huesos y se repunda, es decir, con el tiempo la recuperación no solamente de Buitre y Leonardo, sino de otras especies y también de ese carácter necrófaga, pues poco a poco se están empezando a anotar. Se ha avistado en toda limoche, en el quebrantabosa, algunos que otros Buitre negros, Buitre negros, es decir, al final parece que hay un proceso de recuperación y todo esto también tiene una cierta explicación, una cierta justificación como con toda esta cuestión que ha surgido en su momento con el tema de las enfermedades, esta de la encefalopatía, bueno, a principios del año 2000 y el tema de la reclamada de los cadáveres en el campo. Es decir, el encuentro de alimentarse de carroñas, de cadáveres, pero como especies estrictas de pego, es decir, pues se encuentran el Buitre donado, el Buitre negro, el quebrantabosa y demás. Bueno, pues como estaba aumentando a principios del año 2000 con el tema de la crisis alimentaria y sanitaria que generó el tema de las encefalopatías, pues bueno, empezó a notarse como esto estaba afectando a la población de aves negrófagas. Realmente nosotros empezamos con los censos en el año 2002 y ese momento no lo tenemos recogido, pero en los primeros años el crecimiento de la población era bastante bien. Sin embargo, ahora mismo los datos que tenemos actualmente es que anualmente tenemos un crecimiento de en torno al 15% de la población de Buitre donado, es decir, que se está recuperando bastante bien. Pero en los primeros años no se notó para nada ese crecimiento, es decir, se generaba una que otra colonia, pero la población, el número de parejas, la productividad eran valores bajos. Hay una serie de reglamentaciones que empiezan a desarrollarse a raíz de todo este problema con la crisis sanitaria y es que intentan de alguna forma reforzar o afianzar las poblaciones de aves negrófagas que se están viendo afectadas por el tema de dejar los cadáveres en el campo. Y sale un reglamento comunitario del año 2002, luego aparece el postulamiento del 2009 y bueno, pues la tendencia va en el sentido de que hay que hacer una excepción, en el sentido de que si se retiran todos los cadáveres del campo, pues vamos a perder la población de aves negrófagas que tenemos. Además que España tiene un potencial con respecto a este grupo de especies que es prácticamente el único en el mundo. Bueno, siempre hablo desde el punto de vista de biodiversidad o de conservación de especies. Bueno, en este caso el decreto, el Real Decreto de 2011 establece, por primera vez ahí, la posibilidad de establecer zonas de alimentación. Me he saltado un paso anterior, que es que en el año 2010, digamos un poco ante la situación esta de falta de cadáveres en el campo, se creó la red de muradares en la región de Murcia, que venía básicamente a intentar resolver en parte esa problemática de no tener esos cadáveres en el campo, generando muradares que se pudiera depositar una determinada cantidad de alimentos, de cadáveres. El Muradares de Mojantes, con ese decreto del año 2010, empezó a funcionar de forma legal, por alguna forma de decirlo, y bueno, pues durante 2010 hasta 2012 se hicieron aportes a al mudadares. La media estaba en torno a 10.000 kilos al año, se hizo en 2010, en 2011 y en 2012. En 2012 se dejó de aportar cadáveres a al mudadares. De otras cosas porque se observó que la tendencia poblacional del cuyteronado estaba mejorando y bueno, al principio no había que, digamos, tener una despensa continua para la especie porque, bueno, pues al principio hay que tener en cuenta que estos animales, estas aves se desplazan muchos kilómetros y bueno, y tenemos una situación donde Almería también había creado muradares, Granada había creado muradares, Alhacete también creaba muradares y digamos que esta población se movía en torno a estas tres provincias y podía siempre encontrar alimento. Por lo cual, ahí hay un factor que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hacer los cálculos, la estima de cuántos muitas tenemos y cuánta es la cantidad de cadáveres que pueden consumir. Por lo cual, estas especies no tienen fronteras y bueno, pues se pueden mover en todas las áreas limítrofes y sin ningún problema. Como decía, en el 2010 se crea ese decreto y se pone en marcha el muradares y luego posteriormente aparece el decreto este del 2011 donde da la posibilidad de establecer la sala de alimentación para la sala del micrófono. La propuesta era muy interesante porque hay un factor negativo en el tema de los muradares, es decir, el hecho de que tú tengas un, yo lo digo de forma coloquial, si tienes un supermercado o de cerca de casa no te vas a llevar a otro sitio, te vas a un supermercado que tienes al lado de la casa. Entonces era comida fácil, las colonias de Wut de Leonardo se estaban instalando en torno al muradares mojantes y digamos que se habían vuelto cómodos y no se dedicaban a un huese con el resto del territorio. De alguna forma se estaba empaquetando a la población, se estaban reduciendo las colonias de Wut de Leonardo a un sector muy concreto y en un objetivo lógico de recuperación de una especie es ampliar el territorio donde la especie se reproduce. Entonces esta medida, este real decreto que sale a nivel nacional da la oportunidad de decir bueno vamos a ver qué territorio de la región de Murcia de alguna forma queremos recuperar para las poblaciones de Wut de Leonardo en nuestro caso y de alguna forma pues olvidarnos de mudar de ese supermercado y dar digamos una asistencia a la eliminación de cadáveres en el campo. Por un lado se corregían determinados problemas que estaban surgiendo con ese empaquetamiento y es que el Wut de Leonardo cuando utiliza un territorio puede llegar a desplazar a otras especies y habíamos observado que por ejemplo en algunos casos concretos donde se instalaba una colonia de Wut de Leonardo pues desaparecía en la Vila Real o desaparecía en la Vila Pernicera. Es decir, al formarse en colonia pues provocaba el desplazamiento de otras especies. Entonces el Mural estaba concebido como una situación así de emergencia pero la propuesta de ir a la eliminación de zonas de alimentación más amplias del territorio con las condiciones que establecía el Real Decreto me parecía muy interesante. Y bueno, de ahí ese Real Decreto daba la responsabilidad al área de medio ambiente a definir cuál sería ese ámbito territorial y digamos que a la parte de sanidad animal el desarrollar qué tipo de frustraciones podría acogerse a ese tipo de recursos. Bueno, la parte que nosotros hemos desarrollado con la delimitación ha tenido en cuenta la situación actual. Eso no quiere decir que en el futuro haya que replantearse el modificar esos límites. Y lo resto porque ahora mismo las colonias estaban situadas pues como comentaba antes Morataya, Carabaca, Norte de Lorca, pero bueno la tendencia natural es que se vaya desplazando hacia otros lugares que también son potenciales para recuperar como zonas de reproducción. Y ahí pues intentamos buscar un criterio de hasta dónde llegábamos. Y tomamos el criterio de utilizar elementos fisiográficos muy claros, que eran las dos vegas, la vega del Guadalentí y la vega del Río Centro. ¿En qué sentido? Bueno, pues en principio si pensamos que un buitre honrado con los estudios que había podía desplazarse fácilmente a lo largo de un día entre 50-70 kilómetros pues vamos a ver qué área geográfica puede un poco más o menos delimitar este territorio. Además tiene que tener otros requisitos, sea una zona que sea con una geografía adecuada, que tenga una población que no sea urbana, es decir, que haya un mundo rural, que haya una área extensiva, una serie de elementos que dirían que este es el territorio candidato que reúne las condiciones. Pues ahora mismo pues ya tenemos un territorio donde a partir de ahí podremos desarrollar lo que establece el Río Centro, qué tipo de explotaciones son las objetivos para poder, digamos, beneficiarse. O sea, hacia el cabo estamos hablando de que el papel que desarrolla la ave necrófaga es retirar del campo una parte de una ave masa que tendría que ir, en este caso, pues a su eliminación, a su destrucción, pues a través de empresas, etc. Por otro lado estamos aportando un aspecto que también es importante de valorar, es el beneficio que genera el que estas aves eliminen estas carroñas. Pensar que, bueno, ahora se está utilizando mucho la tecnología de beneficios ecosistémicos, beneficio a la sociedad, bueno, de hecho, pensar que cada vez que había que retirar los cadáveres hasta la planta de tratamiento, pues se empleaban medios de transporte, gasto de consumo en gasolina, emisión de gases por el tema de la incineradora y más. Es decir, que el papel de beneficio que aportan las aves necrófagas es, en este caso, muy importante. La pregunta es que nosotros desde el área del medio ambiente seguimos haciendo los censos, ahora a finales de junio se mirará el censo 2016. Toda esta información está recogida en la página web de la comunidad autónoma, de el medio ambiente, Murcia Natural, los datos del censo del año 2015 y, bueno, entre la documentación que hay veréis cómo ha ido evolucionando la población desde el año 2003 hasta la actualidad. Y, bueno, pues el reto supone, supone, la aprobación del decreto que ahora comentará Javier es que, por un lado, vamos a tener controlada la población, vamos a ver cómo crece, vamos a tener un conocimiento real de las explotaciones que están dejando esos cadáveres en los lugares autorizados y que tienen un control y un seguimiento tanto por parte nuestra como parte de sanidad animal. Y, bueno, vamos a ir evaluando con el paso del tiempo. Digamos que la medida va a beneficio en este caso desde el punto de vista, creo que no solamente para las especies, sino también para el sector ganadero, que de alguna forma pues ve un inconveniente económico, no solamente económico, sino también un inconveniente en general de tener que retirar esos cadáveres. Y seguramente me he dejado muchas cosas, he tenido un poco improvisando, pero vuestra pregunta será mucho más interesante. Gracias. 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 La realidad es la que es. Las normativas son las que son. Tenemos la suerte de que tenemos un servicio de sanidad animal que siempre ha velado por los intereses del sector. Y bueno, ya lo que nos vamos a ofrecer servicio, pues si cabe, todavía más. Nosotros tenemos que hacer alguna objeción al decreto. Ya la hicimos, hicimos una batería de alegaciones importantes de la COAG en su fase de alegaciones en la consejería, unas estimaron otras, ¿no? Ahora está como, bueno, algunos sabréis, pero en fin, esto está en el Consejo Económico y Social para su aprobación y vamos a volver a alegar porque hay cosas que siguen, vamos, pareciéndonos que no se ajustan muy bien a las necesidades del sector. Esto, evidentemente, lo han explicado ya muy bien los ponentes. Esto tiene que ser, como decía Paco, una simbiosis entre la normativa, el medio ambiente, el ganadero y tal. Pero claro, si una de las partes cogea, difícilmente esto podrá tener éxito. Porque aquí lo que todo el mundo pretende, medio natural, sanidad animal, todo el mundo pretende que esto tenga éxito. Pero claro, si una parte fundamental, como es el sector ganadero, como son esos ganaderos que, vamos, Javier lo ha explicado muy bien y así lo entendemos. Esto no es un sistema alternativo, lo dice el decreto. Eso lo hemos entendido perfectamente. que esto viene de donde viene y que nosotros jugamos el papel que jugamos. Eso lo hemos entendido muy bien. Ahora, dentro del papel que nos corresponde, no puede ser que esto sea un calvario para los ganaderos. Está clarísimo, ¿no? O sea, no podemos poner allí 40 animales muertos de golpe porque... Pero claro, el propio decreto nos dice que no se puede llevar las muertes masivas, pero ahora resulta que el seguro... Bueno, Javier lo ha dicho también muy bien. Es dinámico, ¿no? Pero tenemos que intervenir ahí. O sea, lo de los 40 animales nos parece muy alto. Tenemos que estudiar eso. Tenemos que ver cómo lo ajustamos. El decreto, además, el decreto autonómico no habla ni tan siquiera de eso. Habla de un 15%, que esto había más lesivo porque las dimensiones de las explotaciones actualmente no son las de hace 20 años. Ahora las explotaciones tienen mil ovejas. El 15% ustedes me dirán. O sea, esto no puede ser. Entonces, esto hay que cortarlo y como no se nos hizo caso en la alegación de la barcosajería, pues esperamos que en el CES se nos tenga en cuenta. Porque si no, esto va a fracasar y lo advierto ya. Entonces tendremos que intervenir sobre ese asunto. Hay otro aspecto que también alegamos en su momento y que el decreto nos sorprende que sea tan laxo como es el movimiento de los cadáveres. Se podrán mover por el municipio. Nosotros, los ganaderos, velamos por la sanidad animal si cabe más que la propia administración porque, entre otras cosas, vivimos de eso. Entonces, no nos parece adecuado que no se limite eso más. Lo propusimos en su día, lo alegamos. Bueno, nos ha recogido. A lo mejor hay criterios que nosotros no atinamos a entender y que si nos lo decís seguramente lo entenderemos. Pero así al corto, al regate corto, no lo hemos entendido. Y sí nos gustaría que se definiera este asunto un poco más. Y hay algo que nos preocupa enormemente, el artículo 7, que hicimos como no sé cuántos folios le dedicamos a este artículo en las alegaciones. Y es la responsabilidad del ganadero entre este tinglao. Evidentemente, Javier también lo ha dicho muy bien. Hombre, el ganadero tiene que tener el control de que si hay animales en el punto de tal, pues no debemos de acopiar allí. Eso, en el sentido común, enseguida viene en auxilio a este tipo de situaciones, ¿no? Pero lo de la palabra, el término de responsabilidad del ganadero, que se repite en el decreto no sé cuántas veces, la verdad es que nos preocupa. Porque las sanciones en estas materias, pues no son ninguna broma. Si te llega el seprona y te pone una multica de nana por estos asuntos, esto no son bromas menores. Por lo tanto, sí nos gustaría que esto se matizara. Como mínimo se matizara. Porque, por ejemplo, cuando se habla de que hay que recoger los restos, no nos dice cómo. Con los huesos, ¿qué hay que hacer? Habrá que decir qué hay que hacer. Porque hay que enterrarlos, gestionarlos, llevarlos, extraerlos, ¿qué hay que hacer? En fin, eso es simplemente un ejemplo, ¿no? Nos gustaría darle una vuelta más a eso. Javier, si fuera posible, no lo sé. Si administrativamente estamos, en el procedimiento administrativo estamos a tiempo o no. Nosotros vamos a volver a entrar en el CES, en alegaciones, como te digo. Y si se pudiera, podríamos matizar este tipo de asuntos. Del 1 de enero a no sé qué, eso quiere decir que en el 2016 ya no se va a abrir. Esperemos que tengamos, nos gustaría que pudiera ser antes a ser posible. En fin, en definitiva, nosotros recogemos esto, bueno, con una, claramente, una posición positiva. Claro, vamos, que no es que estemos diciendo que no nos gusten en mucho menos. Lo hemos pedido en COAG, llegaremos 5 años reivindicando esto. Nos parece que es una buena solución con esa definición de que ya se ha dicho, de que no es una alternativa, que lo sabemos, que es una tal. Bueno, pues nos parece muy bien. Pero sí creo que debemos de matizar algunas cosas para que el ganadero, de verdad, pueda cumplir lo que dice el decreto y que no nos expongamos a situaciones que nos pueden traer algún discurso más que otra cosa. Bueno, pues, con mi parte, gracias. 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 Gracias, señor presidente. será el sitio donde él, que lógicamente no debe estar muy lejos de su explotación o de sus apríscos principales, él debe llevar ahí el cadáver que se muera dentro de su explotación. Los que se mueran, que cada vez van a ser menos, porque no creo que se mueran muchos en la sierra, aún no se mueren, si hay una gestión de desvivencia incoherente, no deben morirse muchos en la sierra. La sierra lo único que debería es sacarlo del sitio donde está, si puede ocasionar cualquier problema, para ponernos en un sitio donde puedan acceder los animales. Con lo cual, en principio, el cadáver se va a quedar en los sitios por donde se mueve el ganado. Si se mueve el ganado, no va a haber un traslado, salvo con mala voluntad de que el cadáver vaya de un sitio a otro. El ganadero tiene que dejar en su lugar de depósito y en aquellas zonas donde, si el animal, se le ha quedado en el campo, pues acercarlo al sitio donde él consigue dentro de su saber y entender y dentro de lo que dice el decreto, para que lo sea aprovechado, porque entiendo que tanto el lugar de depósito como por donde se está moviendo ese ganadero, que volviéramos, que es extensivo, se le ha podido quedar el animal, por lo cual tendrá que colocarlo en algún sitio accesible a las zonas de los micrófagas. No hay más movimiento de cadáver. Javier, no, lo que nosotros incluimos en nuestras alegaciones en su momento fue que, según vamos a algo de error, a algo de interpretación, lo que entendemos es que el ámbito que se permite para situar un lugar de depósito es el municipio. Nosotros, textualmente, alegamos que fuera dentro de la explotación. Es decir, salvo que, bueno, que ya sé que luego me dio natural a vosotros, quizás no me lo vayáis a autorizar, pero una explotación de la parte sur de un municipio puede tener el lugar este para depositar el cadáver en la parte norte. Es decir, estoy dentro del municipio y estamos autorizando de forma implícita al ganadero a que haga un transporte del cadáver. Eso es lo que dice dentro de la explotación o zona limítrofe. O sea, lo que no queremos es grandes traslados o grandes movimientos de cadáver en virtud de un decreto que... Entiéndeme, ¿no? Ya te digo que esto posiblemente sea una interpretación mal hecha por nuestra parte. Bueno, pues si lo permiten que ya no lo haga capilar. ¿Para cada vez se ducha el vínculo? Corte el yalí. Pero en principio lo del adoración de los vínculos lo podemos hablar. No, por favor. No, porque todos sabemos... No, porque todos sabemos que cuando algún animal se muere en una carretera, el ganadero lo echa en la carretera o en la berlingo y se lo lleva a donde lo tiene que llevar. no lo va a dejar ahí y ese no tiene la berlín que va a autorizar otro en cuanto al artículo 7 la responsabilidad del ganadero es que es obvio el ganadero no puede dejar de su responsabilidad la gestión del cadáver es así él va a decir con su lugar de depósito y él sigue siendo responsable de la gestión del cadáver, no vamos a hacer responsable al buitre, al lado que quieran vender pero el que sigue siendo responsable del mantenimiento y no los actores el agente medioambiental no puede ser por definición, nosotros no podemos ser el buitre tampoco tendrá que ser el productor con parte de la gestión de sus cadáveres que es verdad que todo se va a cargar al productor es el productor otra cosa es que podamos ver las formas de facilitarle esa gestión de los productos esos productos tienen que hacerlo con los huesos pues obviamente gestionarlo con sus productos de categoría 2 porque siguen siendo de categoría 2 cada cuánto tiempo pues habrá que ver le va a depender del consumo lo que está claro es que si él va a dejar muchos cadáveres y los buitres no lo consumen él va a seguir siendo responsable de sus productos al final tendrá que retirarlos él por sus medios no sé si ahí podrá entrar el seguro o no pero siguen siendo sus cadáveres lo que no le evita hacer una buena gestión de explotación para que sean los menos posibles o que intente ajustarlos a consumo a consumo de los buitres ya lo veremos en Arnando y sobre todo ya lo veremos en Arnando con Arreo conjunto con sus veterinarios o sus técnicos no lo podemos saber si eso va a ser que va a tener que estar limpiando huesos o recogiendo o sus productos porque no ha venido ningún buitre a consumirlo pues al momento tiene que ver que no puede echar tantos pero no puede echarlo pese a que hay buitres pese a que hemos designado un lugar pese a que se le muere alguno y lo echa y se trabajan buitres él sigue siendo responsable de ese cargo obviamente si el Consejo Económico y Social es muy rápido nosotros somos capaces pues habrá que hacer una transitoria en la cual para el primer año se abra un si tenemos los datos del medio ambiente o podremos abrir un plazo previo para luego hacer una 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 transición y es la que dice algo que es la que se da más de esto no una matización sobre todo por el tema del municipio es verdad que los términos tan grandes como Caragua y Boratalla es verdad que puede ser que esté en el sur o en el norte y quiera ponerlo en el otro estero pero tampoco se ha querido poner exactamente unas medidas para las zonas de depósito porque a lo mejor luego lo que vas a hacer es delimitar al ganadero exactamente no todas las explotaciones están igual hay algunas que pueden estar en zona más de arbolado no todo el mundo tiene todos los terrenos son suyos sino que a lo mejor tiene que arrendar o tiene zonas arrendadas entonces lo que nos ha parecido tampoco no queríamos delimitar y pasarnos de delimitación que tenguéramos los problemas y las quejas por el otro extremo entonces eso ha sido el no querer bajar tan al detalle de poner a qué distancia va a tener este señor la zona de depósito porque el que luego resulta que es que le pones mil metros y justo su parcela está a dos mil y la parcela reúne las condiciones está claro hombre yo en cualquier caso en el caso de la zona de la montaña pues sí entiendo que como en la solicitud hay que ponerlo pues que bueno vosotros seréis quien quien debidamente interpretaréis los riesgos sanitarios que tenemos en cuanto a la distancia de todas formas yo sí quiero decir algo estamos centrándonos en los lugares de depósito porque es lo que más controversia puede crear pero hay que llevarse de aquí la idea y es muy importante que esto es la minoría de cadáveres porque en la ganadería extensiva donde más cadáveres se quedan es en la calle entonces estamos centrándonos en los lugares de depósito pues porque son los que pueden crear más suspicacia y más tal pero que realmente nosotros lo que lo que interpretamos es que estamos hablando de una edad extensiva las ovejas se quedan en la calle porque un animal tal y se pon como toda la vida y se han muerto en medio del campo y tal y como establece el decreto yo creo que con muy buen acierto porque si no estaríamos lo que decía Emilio al principio alterando la conducta de los buitres en definitiva pues tenemos que pensar que esta va a ser la inmensa mayoría de los casos y que por lo tanto pues bueno tenemos que esto aunque lo estemos aquí debatiendo con nuestra obligación pero va a ser algo que va a ser que va a ser mínimo bueno bueno pues vamos a abrir el turno de debate con una serie de cosas a los seguros no estaba dispuesto esta petición empezó por Andalucía de hacer una garantía parcial que cumpliera aquello que les daba más miedo a las comunidades autónomas que son los silencios masivos o que en un momento por un problema sanitario no puedan no puedan suministrar esos animales a los buitres y entonces se encuentran con que qué hacen y eso les creaba una reticencia especial a habilitar las herramientas que no es alternativa pero si está respondiendo a una dinámica de progreso que hay conforme a la paráloga con el mundo que no quiere decir que a lo mejor dentro de 20 años ya se pueda abandonar habrá como unas medidas pero si es verdad que la comunidad de la Unión Europea está levantando piedras las comunidades autónomas por una que decían un solo tiro la otra número de animales a todas más o menos incluso tendían a aumentar ese número de animales primero se habló de 50 luego se bajó a 40 sobre todo porque Castilla-La Mancha presionaba mucho de que fueran 30 o 35 animales y es verdad que ahí se trabajó también con medio ambiente y decidiendo a ver qué volumen de cadáveres podía suponer en un momento determinado una pila de 40 animales pues ya llega a ser importante y crea también una distorsión en el medio natural entonces entre todo ese trabajo y como había que empezar y queríamos que entrara para este año se decidió lo de 40 y 1.400 o sea que tampoco están ligados a 40 animales sino que también puede ser tranquilo es cierto que este señor por ejemplo y se le mueren pues en este caso 50 pues no le supondría le supondría que haya un número de animales o menos se le quedan 35 y dice bueno que no tengo para darle o sea es excesivo para darle a los buitres porque es más de lo de la comunidad autónoma y tampoco llega a la garantía que nos proporciona los seguros pues yo no tengo la garantía mágica ni soluciones maravillosas si vamos a ir recogiendo a nosotros toda la casuística que nos vayan proponiendo a través de las organizaciones agrar y a través de los manaderos directamente para ver el año que viene que esa garantía hay que mejorarla crearla o qué podemos hacer que tiene la garantía digital que es una Antiohirtat o qué no la decisión